Los ocho danzadores se colocan en dos filas, sujetando los palos hacia abajo con la mano derecha y el brazo izquierdo en la cintura Posición que llevarán a lo largo de toda la danza Al tercer toque de gaita comienza la danza Formando dos grupos de cuatro Primero con segundo y tercero con cuarto Dan cuatro golpes en el suelo hacia el centro del grupo Y otros cuatro en dirección opuesta Otros cuatro golpes de nuevo hacia el centro Se repite la secuencia anterior, dando solo un golpe comenzando en dirección opuesta al centro En la posición inicial, golpean cuatro veces con el compañero de enfrente por arriba Los siguientes cuatro golpes se realizan primeros con segundos y terceros con cuartos de cada fila En la posición inicial, golpean cuatro veces con el compañero de enfrente por arriba Se repite la secuencia anterior, dando solo un golpe comenzando primeros con segundos y terceros con cuartos Cambio de calle Primero y segundo de la fila de la derecha y tercero y cuarto de la fila izquierda realizan medio giro hacia la izquierda El resto, el medio giro lo dan hacia la derecha En esta calle repiten la coreografía completa Vuelta a la posición inicial, girando en sentido opuesto a como lo habían realizado anteriormente Y de nuevo repiten la coreografía completa, acabando con un palo en cada mano, cruzados en forma de cruz a la altura de los ojos Los pies en esta danza permanecen estáticos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!